Meses atrás la Organización de Ciegos de Nicaragua había solicitado al Consejo Supremo Electoral la implementación de la accesibilidad a la autonomía con el voto de personas con discapacidad sin asistencia. Dicha petición no será aplicada para estas elecciones del mes de noviembre, dio a conocer Yader Guillén de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Como el cambio de autoridades se hace, o sea, es reciente, vamos a hablarlo así, es reciente, quiere decir que estas autoridades que están actualmente fue a las que nosotros le hicimos la solicitud. No obstante, recordemos que parlamentariamente, año con año, se presenta el presupuesto un año previo a ejecutarse. Es decir, el presupuesto que se va a ejecutar en el 2020 o 21 se presentó en el año 2020. Por tanto, aunque hay voluntad de parte de las autoridades del Consejo Supremo, pero como ya esto está planificado de previo, entonces lo que sí se está haciendo es ver que se quede instaurado o institucionalizado esta parte de la inclusión al sector de personas con discapacidad para la autonomía. Es decir, la persona ciega que puede ejercer de manera libre y espontánea y, por supuesto, autónoma, el derecho al voto. Que la persona sorda no necesite de un asistente o de asistencia para poder ejercer su derecho al voto. Yo creo que yo creería que la persona o la discapacidad más, como dijéramos, más perjudicada en este aspecto es la persona con discapacidad visual. Guillén afirma que la única solicitud que les cumplirán es que en los centros de votación las personas con discapacidad no tendrán que subir a una segunda o tercera planta para ejercer su derecho. En eso sí hemos tenido respuesta muy positiva porque hemos planteado que para la persona con discapacidad físico-motora, es decir, la persona que llega en silla de ruedas, los ancianitos, las mujeres embarazadas, estas personas no tengan que subir a una segunda o tercera planta, sino que los centros de votación estén ubicados en una primera planta. Es decir, que cuando vos entrés, esté en la mesa, te dan tu boleta y por supuesto ya vas a ejercer tu derecho al voto. Eso sí se está implementando. Noticias 12, Darlene Tellez.